Dijeron como de la cama me levantaron porque uno estaba reposando, porque uno es vago, siempre fue vago, así que... Bueno, acá con el amigo Marcelito y el amigo José Luis Monzón, estamos... Lo que pasa es que esta es una mezcla de Tarragurroco, Comarola y todo, y saco, viste... Es que así debe ser, esa es la bonita. Bueno, ahora vamos a continuar, porque yo soy de poco a hablar, parece que soy medio bruto para expresarme, decía... No, pero ¿cómo vas a hacer? Vamos a hacer un chamamé de Salvador Miquel para ti, así que una parte canto yo para todos los que quieran escucharme y después entramos a dúo con Monzón. Bueno, cómo no, cómo no, lindo tema musical, así que así estamos compartiendo con nuestra audiencia, entonces, este momento tan lindo e inesperado, vamos. La vida en su eterno rodar me hizo comprender que mucho te quiero. Y a fuerza de tanto ambulatorio, sé que tu querer es el verdadero. En tus grandes ojos llorí, esperanza, fe, luz de mi camino. En el corazón presentí que lo que anhelé me daba al destino, tu cariño ambicionado llegó a mí sensiblemente y te amó fervientemente. Mi tránsito corazón, en tus brazos ya encontraba la ternura que acariciaba, la tranquilidad soñaba y te amé con devoción. Contigo en la vida serás, dulzura sin fin de dicha infinita, y en mi alma latente estarás, por siempre hasta el fin, tu gracia bendita. Y ahora que todo logré, tu amor y ambición, bonanza suprema, por siempre a tu lado seré, la eterna canción, el mejor poema. Tu cariño ambición, tu cariño ambición, llegó a mí sensiblemente y te amó fervientemente. Mi tránsito corazón, en tus brazos ya encontraba la ternura que acariciaba, la tranquilidad soñaba y te amé con devoción. ¡Gracias! ¡Gracias!